Bienvenidos a Sabor en Casa, hoy me encuentro con un maravilloso chef de Aló Brasil, él es Ángelo Rosas. Ángelo, bienvenido a Sabor en Casa, ¿cómo estás? Hola a todos, muchísimas gracias, gusto por evitarme y ahí estamos hoy para hacer un jugo hoy, que ya te cuento que es. Maravilloso, me imagino que es un jugo preferido para las personas en esos días calurosos. La gente siempre crea así, jugos en Brasil, jugos exóticos caen en Brasil, entonces tú hablas jugo de azaí, jugo de cupuaçu, jugo de caju que es lo que existe acá, que es Maranhón, entonces estos son exóticos. Pero este jugo es muy distante porque en Colombia estoy seguro que casi no se toma, es el jugo de abacate. ¿Qué es el jugo de aguacate? ¿Qué es el jugo de aguacate? Es el jugo de aguacate, que aquí muchas veces comemos mucho más o como guacamole o salado, porque en Brasil es muy difícil, entonces el jugo para los otros es muy tradicional, es un jugo entre el jugo y la vitamina, pero por ejemplo por la mañana todos los niños era una materia de su batido de aguacate, su jugo de aguacate ahí. Es muy importante el aguacate en Brasil. Es muy importante como el jugo y la vitamina, y comemos siempre dulce, entonces cuando vine a Colombia la primera vez y miré este salado, es muy extraño. Para los otros brasileños, todavía una de las cosas que más nos cuesta acá en Colombia es mirar el jugo de salado. Todavía tenemos en nuestra niñez, en nuestra cabeza, esta cuestión del jugo de aguacate, que hacen nuestras mamás, nuestras abuelas y hoy se toma. Entonces en Brasil tú encuentras, por ejemplo, el supermercado, el jugo de aguacate. ¿Yogur? Sí, el jugo. Y en Alemania todos tienen el ar de aguacate. ¿En serio? Y todos los que hacen el jugo tienen el jugo de aguacate, claro. Todos tienen el jugo de aguacate. Todos tienen el jugo de aguacate. Y al igual, el aguacate es buenísimo porque son grasas que necesita el cuerpo, pero son grasas buenísimas. No, claro, y para la piel y para todo, entonces es súper súper chévere. Para el cabello. Y para el cabello, para todo. Entonces vamos empezar ahí. Por favor, entonces ¿qué necesitamos para...? Necesitamos aguacate, abacate en portugués, ¿no? Abacate. Abacate. Naranja o leche. Y tú puedes optar por lo que quieras, ¿tá? Yo tengo en este caso aquí, tenemos naranja, ya sacamos un jugo de naranja acá para hacer juntos. O tenemos leche. Entonces ahí opción, o leche o naranja. Tú escorrerías las cosas que quieras. Açúcar y hielo. Y solamente esto, nada más. Sencillo, pocos ingredientes y muy rápido. Exactamente. Tú podrías también hacer con jugo de limón, si te gustas. Si te gustas más porque tomas ácido. Pero normalmente en Brasil se toma o con leche o con jugo de naranja. ¿Con yogur también se puede? Con yogur también, claro. Delicioso. Ux, era una delicia. El yogur griego que era delicioso. Me acordaste ahora. Que delicia es. Entonces básicamente es aguacate. No hay ningún misterio acá, ¿no? Yo estoy hablando así porque Colombia es un productor muy grande de aguacate. Quizás más que Brasil incluso. Pero acá si ustedes tienen el consumo más de comer helado, de comer salado, ¿no? De ensalado, como tú lo dices. Este día una niña, que fue a Popayán. Ella me dijo que fue a Popayán y allá encontró una heladería que hacía helado de aguacate. Pensé. Aquí en Colombia. Y ahí le pareció un poquito raro y todo pensé que estaba delicioso. Ella feliz. Hay que probar ese helado. Hay que probar. Entonces ponemos el aguacate acá. Bueno, ¿y agregas solo la mitad del aguacate o todo el aguacate? No, hacemos dos. Para ser dos. No para ti, no para mí. Perfecto. Uno de leche y otro de jugo de naranja. Para la mezcla se puede complicar. Escorro uno. Escorro el leche o naranja. Porque si no después... ¿Cuál prefieres, el de leche o el de naranja? Lo que tú quieras, tú digas. Me encanta los dos. No, tú digas. Entonces ponemos el aguacate, ¿sabes? Tú escorre, entonces. Leche o naranja, ¿qué quieres? Leche. Leche, entonces. Vamos con leche. Ah, ¿cómo queda con leche? Con leche. ¿Cuánto es leche? En esta cantidad como un pozo y medio, más o menos, para estos dos que vamos hacer, ¿no? Uhum. ¿Tá? Açúcar. Ahí define lo que tú usas. O azúcar, o azúcar amarillo, o azúcar, lo que quieras, ¿no? Azúcar moreno. Si tú vas a ver naranja, ahí barra un poquito el azúcar, porque la propia naranja ya es, a veces es muy dulce, ¿no? Ya tiene el necesito ahí. Es más natural, digamos así. No necesita tanto. Pero la leche es así. Y la naranja también es muy buena para la piel, ¿no? Claro, no todo. A mí me gusta mucho también. La leche me gusta, pero la naranja con el avocado me parece que es súper saludable, ¿no? Sí. Y hielo, entonces. Ahí ponemos ahí. Y esta bebida es recomendable a cualquier hora del día o de pronto en ayunas? No. Nosotros en Brasil estamos en cualquier momento. Cuando sea sea por la mañana, sea al medio del día, con comida con un plato fuerte, sea por la tarde, con un lanche, alguna cosa, o por la noche. ¿Con qué plato recomiendas de pronto beber? Uy. Es claro, es un jugo pesado, ¿no? Ah. Entonces, si vas a comer esto con una feijoada, por ejemplo, va a tener un poquito pesado. Por Dios. Con un arroz, con una pasta. Algo suave. Sí. Delicioso. Ahí vamos. Es súper, súper fuerte. No hay que colar, no hay nada, soltas. Ahí está. Suco de abacate. Suco de abacate. Suco de abacate. Suco de abacate. Abacate. Sabe que ahora, como estamos ahora, tanto brasileños llegando a Colombia, e tanto colombianos, graças a Dios, indo a Brasil, por intercambio, por trabajo, es muy chévere. Este intercambio de gastronomía, este intercambio cultural. Porque, si miramos, yo estoy acá hace más de 15 años. Entonces, la primera vez que vine fue en 1991. Y no había ese intercambio. Somos vecinos, pero esta cuestión de Brasil con Colombia no existía casi. Y ahora no, ahora está. Más abierta a la relación. Ya estamos todos hablando portugués y eso. Es una delicia. Eso es delicioso. Aquí está nuestro jugo. Vamos a tener eso con un lancho para los niños, muy importante también, porque es muy saludable y aporta muchas vitaminas y esto. Entonces, siempre es importante. Aquí está. Muy, muy rico. Y saludable, por supuesto. Y saludable, claro. Y donde estamos ahora es saludable, tenemos que ser saludable. Vamos a probar el suco de abacate. Y aprovechar esa fruta que tenemos en Colombia y Brasil. Por supuesto, nosotros la aprovechamos para ensaladas, pero no sabíamos los grandes beneficios que se puede hacer un jugo. Entonces, vamos a probarla. Salud. Salud. A ver cómo está. Y ustedes muy pendientes de sabor en casa. Voy a probar mi suco y abacate. Y ustedes no se pierdan sabor en casa aquí en Hogar TV. Bien. 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 Avanzai. Gracias por ver el video